Buen día, en este video vamos a trabajar sobre los antecedentes y o los trabajos relacionados. Permítanme enfatizar la importancia de este o estos apartados, ya que nos permitirá tener una visión más amplia del trabajo de investigación que estamos tratando de desarrollar. En este momento ustedes tienen una idea vaga de lo que es su tema de investigación, a lo mejor un tanto generalizada, pero en el momento en que empiezan a investigar otros trabajos antecedentes o relacionados al que ustedes quieren desarrollar, pues van a tener una idea más clara de lo que realmente implica el realizar ese trabajo de investigación. Antes que todo, el apartado de antecedentes y trabajos relacionados puede ser presentado como lo hacen en el ejemplo de la izquierda, donde juntan antecedentes y trabajos relacionados, o como lo hacen en el ejemplo de la derecha, donde primero presentan los antecedentes y después presentan los trabajos relacionados. ¿Cuál es la diferencia entre antecedentes y trabajos relacionados? Los antecedentes son aquellos trabajos, pueden ser tesis, pueden ser artículos o ponencias o cualquier tipo de material o investigación que se realizó anteriormente que tiene relación al trabajo que ustedes están realizando en este momento. No tiene que ser exactamente el mismo trabajo, puede ser un trabajo bastante similar que se haya desarrollado a lo mejor en otro estado, en otro país o en otro municipio. Los trabajos relacionados son aquellos trabajos relacionados son aquellos trabajos que tienen relación al que ustedes están desarrollando, que de alguna manera se relacionan. Por ejemplo, si ustedes están haciendo un estudio de mercado de un restaurante, a lo mejor un trabajo relacionado pudiera ser un estudio de mercado que se hizo sobre un restaurante de mariscos, o un estudio de mercado que se hizo sobre un restaurante, no sé, de cortes finos o algo así. Son trabajos que no son exactamente igual, son relacionados, tienen relación al de ustedes y obviamente si ustedes van a hacer, digamos que tomaron la decisión de hacer una tesis sobre el estudio de mercado para un restaurante de mariscos, en el momento en que empiezan a ver estudios de mercado de restaurantes, aunque no sean de mariscos o incluso si son de mariscos en otros estados, en otros municipios o en otros países, pues obviamente les va a dar una idea más clara de qué es lo que tienen que hacer en su trabajo de investigación. Bueno, el apartado antecedentes y trabajo relacionados se compone precisamente del análisis que van a realizar de estos trabajos de investigación que ustedes identifiquen. De manera general, yo les recomiendo o les sugiero, esta es la forma en que yo hago este análisis, agarro por ejemplo, identifico una tesis que tiene relación o que es similar o que antecede al trabajo que quiero hacer y primero identifico quién o quiénes lo hicieron, quiénes hicieron ese trabajo, cuándo lo hicieron, cuándo hicieron ese estudio, en dónde lo hicieron, qué fue lo que hicieron, cómo lo hicieron, qué resultó y finalmente qué relación tiene ese trabajo que estoy analizando o qué elementos puedo rescatar que me puedan servir al estudio que yo voy a realizar. Vamos a verlo en la práctica. Empezamos como siempre con el concepto de qué son antecedentes o qué son trabajos relacionados, cada uno con su concepto en formato APA y empieza el análisis. Yo sugiero que hagan un párrafo para cada uno de los análisis, por ejemplo, este dice, según el diagnóstico realizado aquí, ¿qué hizo? Hicieron un diagnóstico en el año 2016, ¿cuándo lo hicieron? En el año 2016, por el Fondo Nacional del Emprendedor México, ¿quién o quiénes? El Fondo Nacional Emprendedor México. Enfrentó un gran reto en el rubro de productividad para mitigar el efecto de crecientes, ¿se emitieron convocatorias a nivel nacional? ¿Qué hicieron? Se emitieron convocatorias a nivel nacional. ¿Qué resultó? Bueno, de esas convocatorias que se emitieron, el 34% de los recursos puestos a disposición para emprendedores, se repartieron entre estos estados, ¿verdad? Esto fue lo que resultó. Ahora, ¿qué relación tiene con mi trabajo? Dicho estudio sirve como insumo para el análisis en retrospección que se realizará en el apartado de resultados. O sea, el estudio este me va a servir para hacer esto en mi tesis. Otro ejemplo, David Estuardo Itchchob. ¿Quién? ¿Quién lo hizo? 2014, ¿cuándo lo hizo? Realizó una investigación de financiamiento. ¿Qué fue lo que hizo? Este estudio, donde muestra que el 100% de los pequeños empresarios de la ciudad tienen conocimiento y aquí describe de manera general los resultados. Esto es lo que resultó. Y finalmente, ¿para qué me sirve? Este estudio nos permite identificar algunas fuentes de financiamiento empleadas por empresas pequeñas. Vamos a trabajar en este otro acá, dice. Uno de los trabajos que se acercaron a lo que buscamos, aquí por ejemplo, obviamente ellos lo van a tener más, mal observado, porque recuerden que siempre se tiene que hablar de la tercera persona. Deviene del proyecto Optima Grid. ¿Quién lo hizo? Optima Grid. Dicho proyecto se llevó a cabo. Ah, no. Lo hizo la Unión Europea. ¿Qué hizo? El proyecto Optima Grid. Presentó una guía de buenas prácticas para el ahorro de energía. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, presentaba un manualito, ¿no? Para ahorrar energía. Empresas de internet definir sistemas de control de energía a través de redes implicadas con el fin de llegar a convertirlas. Este proyecto nos permite identificar algunas prácticas comunes que pueden servir como material para el diseño del instrumento. ¿Esto qué vendría siendo? Bueno, la relación. Ahora, obviamente va a haber estudios que a lo mejor no van a poder contestar todas las preguntas, ¿verdad? A lo mejor en algún estudio no especifica cuándo se hizo. Hay trabajos que no tienen fecha o no las ubicamos. O a lo mejor no viene exactamente quién lo hizo, nada. Se realizó un estudio en tal año o no dice dónde se hizo. Pero vamos a tratar de contestar estas preguntas en la medida de lo posible. Repito, esta no es la única forma de hacer estos análisis. Esta es la forma que yo sugiero porque es como se me hace más simple a mí y como le ha resultado más simple hacerlo a mis anteriores asesorados. Si su asesor les propone otra forma de hacerlo, adelante. El punto es que se cumplan con los antecedentes y los trabajos relacionados. La forma o el proceso que sigan para realizar este análisis, pues ya lo van a platicar con sus asesores. Pero si no saben exactamente por dónde empezar, bueno, esta es una sugerencia. Por mi parte sería todo. Les agradezco y como decían hace rato, síganme para más consejos. Gracias.